Y yo creo que ya va siendo momento de despedir el programa. Va siendo momento de cerrar esta edición, número 31 de Magnéticos. Nosotros siempre cerramos con alguna presentación artística. Así que Navira y Maffer van a cantar a dúo para nosotros a continuación. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, producción? ¿Qué pasa, producción? ¡Oh! Como teníamos que celebrarlo definitivamente, aquí te traemos un torneo. ¿Dónde está nuestro queridísimo? Ahí está Richie. Ven, Richie, ven. Acá necesito. ¡Nichelín! ¡Toni, Toni, Toni, Toni! ¡Ay, salve! ¡Oh, ahí dice 73! ¡No sean palomas! ¡Yo tengo 37! ¡No, que no! Yo cumplo a 37 y no soy del 73, soy del 86, por si acaso. ¡Mentira! Sí, 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 86. Buen año, gran año. ¿Qué pasó? Ahorita se prenden las personas. Sí, con cuidado, por favor, con cuidado. A ver, a ver. ¡Hola, profesora! ¿Qué? ¿Hoy es el día de trolear a Matt? ¿Qué onda? Hoy toca, hoy toca. La vela es medio Matt. Tarda en funcionar, ¿cómo es eso? Está al revés, está al revés. Oye, vengan, vengan, pizarrita, producción, vengan, 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 vengan. Vanilla Ice, vente también. Ahí estábamos con todos. Bueno, aquí van a cantar, supongo. Vamos a cantar también. Vamos a cantar. Claro, por un año más. Un año más. Por un año más de magnáticos. Todos, amigos, todos. A ver, aquí el micrófono para allá. Hay el micrófono para allá. Claro, claro. No quiere cantar. Se cantaba solo. Una. Con la pista, con la pista. Feliz. Por canto. Se acabó. No, pero. Canta bien, ya está bien. Vamos a empezar, vamos a empezar. No pasó nada. Rebollinemos. Feliz. 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 Feliz Esa es la de Tony Esa es la de Tony Cumple el año Feliz 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 No, queremos la mordida Primero su deseo Primero su deseo Epa Ahora Queremos la respectiva mordidita Obviamente Déjalo, déjalo Producción, producción Suárez, agárrala, agárrala Tú eres buena barrando Agarra nomás agarra Agarra con la vela Oye No se ensució Ha sido una edición más El día de hoy No se ensució Nuestra despedida, chicos Besitos Es la hora punta Es hora de la verdad